Me marcho de Cádiz para conocer el mundo, soy una persona curiosa, digamos que aprendo inglés y decido que no quiero quedarme encerrado dentro de mi cultura, sino que también me gustaría conocer otras culturas. Tengo la oportunidad de irme a China porque me sale, después de conseguir una beca muy importante de la Junta Andalucía, consigo quedar bien clasificado y elijo China como destino y la verdad que allí es cuando empiezo a desarrollar el tema del negocio. Me dedico a la gestión de los residuos plásticos, digamos que yo sé el precio del mercado, cómo comprarlo, cómo venderlo y no solo lo comercializo en los países asiáticos, sino que también lo comercializo dentro de Europa y por eso ahora también estoy pasando no solo todo el año en China, sino que también estoy viniendo a Cádiz. En China siempre decimos entre los extranjeros que nos sentimos como actores de Hollywood porque te hacen sentirte como Brad Pio, como Leonardo DiCaprio. Desde que llegas allí, sobre todo hace más años, que yo llegué en 2012, te piden que te saques fotos con ellos, te sonríen, te sientes admirado. No es lo mismo cuando vas, por ejemplo, a países como Alemania, como cuando vas a Islaterra, donde te miras un poquito por encima del hombro. Aquí, sin embargo, al europeo, al americano, le tienen muchísimo aprecio y lo admiran. China, creo que no hay un día en el que haya sentido inseguridad en las calles de China. Y luego su gente muy hospitalaria, no solo a nivel personal, sino también a la hora de hacer negocios, es gente que trata el negocio de forma amistosa. Y cuando consigue esa amistad es cuando de verdad se abren a hacer negocios de larga duración. O sea, que en China yo si estoy prendado de los chinos, porque además es gente leal, vuelvo a repetir, tanto en la vida como a nivel profesional. Al fin y al cabo somos los mismos seres humanos aquí o en China. Y cuando tú le das la confianza o te abres a alguien y le abres con el corazón, yo creo que esa persona te responde de la misma manera. Y creo que ellos son más auténticos que nosotros en el largo plazo. Y anteponen, digamos, el interés, o perdón, la amistad al interés comercial que haya. Yo en cinco o seis años que llevo trabajando con China, excepto uno que tuvo una bancarrota, el resto siempre ha respetado pagos y siempre me veo muy respaldado, incluso sin trabajar con créditos documentales, simplemente con transacciones abiertas de banco, giro bancario, que te podrían dejar muchas veces impagado y nunca ha pasado. Y aparte en la amistad, hay gente con la que da gusto, son sonrientes, en la cena, en cómo disfrutas, no sé, un paseo en las conversaciones que se tienen, porque además te hacen preguntas muy personales, que aquí dejarían un par más para luego y allí, sin embargo, sí que ellos van muy de cara, muy abiertos desde el principio. Cuando estás mucho tiempo en un país como China y vuelves a, ya no solo Cádiz, sino incluso España, y lo recuerdo la primera vez, es que te dan muchas ganas de decir gracias, te dan muchas ganas de decir por favor, pues te sientes súper agradecido de venir a un sitio en el que no existen barreras lingüísticas, en las que no existe muchedumbre, donde existe una educación distinta, o que todavía en China queda algo de progreso en cuanto a la educación, y digamos que ya solo con eso te sientes muy acogido en tu lugar de origen. Y aquí la gente, pues, yo creo que sí que te pregunta, siente curiosidad, pero también a veces no preguntan más de la cuenta para, digamos, no profundizar en anhelos que puede ser que tengan de salir al extranjero a conocer ese mundo, que a lo mejor yo sí estoy teniendo la suerte de conocer. Lo peor son las distancias, lo peor es la muchedumbre, lo peor puede ser también en ciertas ocasiones la polución, lo peor es cuando tienes un problema de salud y tienes que ir a un centro de salud, valga la redundancia, a que te den asistencia, te tienes que comunicar en otro idioma, ya no digamos si vas a uno público, te tienes que comunicar en chino, buscar algún médico que te trate en inglés, coger un taxi muchas veces puede ser una odisea, pero bueno, eso digamos que esas barreras las vas superando poco a poco y tienes que tener la suficiente paciencia para que eso no pese tanto como el disfrute que tiene vivir en un país que no es el tuyo y las posibilidades de conocer cosas diferentes, incluso ya después de 7-8 años que llevo allí. Y lo mejor, pues precisamente eso, que vas conociendo, estás digamos, que hablamos de una contaminación en China, una polución ambiental, pero luego aquí en España, digamos que tienes una contaminación, una toxicidad en cuanto a los medios de comunicación, en cuanto a que tu idioma nativo te permite escuchar todo. En China vives un poco abstraído de toda esa información y vives en una burbuja donde te sientes mucho más saludable mentalmente. Luego es muy vibrante todo lo que cada día puedes irte a un barrio desconocido, te suceden anécdotas y haces cosas distintas aquí. La verdad que vas cambiando el chip cuando vas estando, cuantos más meses pasan allí vas cambiando el chip y hace que cuando vienes aquí de vuelta te sientas incluso un turista en tu propia ciudad. Bueno, ellos lo de las redes sociales lo hacen como una especie de escudo ante la invasión estadounidense que al final es la que pone los patrones de comportamiento, Facebook, Google, WhatsApp, ellos lo que hacen es decir oye, vamos a desarrollar nuestras redes sociales para darles desarrollo y que seamos nosotros los que nos beneficiemos de ello y no caigamos un poco en la trampa de China. Y luego lo que me preguntaba es con respecto a que si son abiertos o cerrados. Digamos que nosotros vivimos en la zona cantonesa, la zona sur de China, donde los chinos creo que son los latinos del gigante asiático. Yo creo que en Shanghái, Tianjin, Pekín, otras ciudades del norte o de la mitad norte no podría haber estado tanto tiempo o tan a gusto como ha estado en el sur. Y bueno, hay gente que es cerrada, pero también hay, yo creo que es un poco como en cualquier cultura, hay otra gente que es muy abierta y con la que da gusto tratar. La felicidad es un camino constante y la verdad que eso te lo da más la positividad o la negatividad mental más que la ubicación que tú tengas. Yo desde el principio he querido adaptarme y lo he conseguido. Y si me tengo que ir el día de mañana a Estados Unidos, si me tengo que ir a África, seguro que lo voy a conseguir. Entonces, al final es un camino constante para el que vale hay que entrenarse y cultivarse, para poder disfrutar cada día de esta vida maravillosa que nos ha tocado vivir. Yo intento combinar mis estancias. Yo siempre le decía a mis allegados que prefiero no estar estancias muy largas en China y para eso, entre otras cosas, crear un negocio. Es decir, para tener la ocasión o la oportunidad de venir a Cádiz cada vez que yo crea oportuno, porque tienes al final tus raíces, tus padres, tu hermano y gente a la que tú quieres ver con frecuencia. Y eso lo consigo. Hace tiempo que no paso más de tres o cuatro meses seguidos en China, pero tampoco querría quedarme aquí de continuo. Es decir, me asfixiaría un poco. No solo Cádiz, sino también seguramente España. Soy una persona que viajo mucho y eso, la verdad, que me oxigena mucho. Digamos que es uno de los vicios que tengo, por trabajo y también por el placer de ver otras cosas. Yo me voy a China no como periodista, sino ya como un embrión de empresario. Es decir, hago unas becas de comercio internacional, no porque me gustara en exceso el comercio internacional, sino porque quería vivir en otro país. Y luego descubro que el comercio internacional es apasionante. Yo digo que el amor y la profesión no es algo, o no terminas con lo primero que eliges, digamos. En el amor está claro que tiene una novia en la universidad, después una novia cuando termina y las profesiones son iguales. Un chico de 18 años es complicado que con 17, 18 años sepa elegir lo que va a ser el camino de su vida, el resto de su vida. El periodismo lo ejerce durante un tiempo y luego te gusta, pero eres capaz de aparcarlo para reciclarte y hacer otro tipo de proyectos que te hagan feliz día a día. No hay que ser prisionero de una profesión, sino que hay que intentar coger aquella profesión que te vaya a hacer feliz, desarrollar tus talentos.